La verdad que es el inicio, pero en realidad también hay que valorar todo el proceso previo a este inicio que tiene que ver con la participación de un montón de actores. La verdad que este tipo de proyectos son muy gratificantes porque participan una gran cantidad de personas y de espacios que nos permiten llegar a lo que ayer planteamos como el inicio de las actividades concretas. En este sentido hay que reconocer que obviamente el gran protagonista es la organización gremial no docente que viene trabajando desde hace mucho tiempo, no solamente en la generación de esta licenciatura, sino en un montón de otras actividades a través del centro de capacitación y formación no docente como fueron en su momento el secundario, como fueron en su momento las tecnicaturas, como fue en su momento el ciclo de licenciatura y como fueron todas las capacitaciones que se han hecho y se vienen haciendo en relación a aquellas necesidades que aparezcan desde los trabajadores o por iniciativa de los trabajadores no docentes. Así que bueno, el actor significativo, el actor importante de este proceso son los propios trabajadores organizados a través de su organización gremial y después vamos acompañando institucionalmente porque entendemos que también hay una necesidad y un significado institucional muy importante con la existencia de esta formación. Vamos acompañando, como te decía recién, desde las distintas secretarias. Desde la Secretaría de Trabajo porque el anclaje institucional del CACIF está justamente en la secretaria, pero han participado básicamente todas las secretarias. Y en ese sentido son muchos los trabajadores que han decidido cursar esta licenciatura. Bueno, eso también es extremadamente gratificante porque hay más de 100 trabajadores que han entendido que está la posibilidad y se han anotado para empezar a cursar la licenciatura. Y hay un elemento que también me gustaría rescatar, que recién nos lo planteé, que es el siguiente. Buena parte de los docentes que van a dictar la licenciatura son trabajadores no docentes, lo cual fortalece mucho más esta idea de que si trabajamos en conjunto, de si trabajamos con todos los actores que... la mayor cantidad de actores posible, las cosas salen realmente muy bien. Así que bueno, gratificante desde el lugar que se lo mire.